Breves informativas con nuestros periodistas. Desde Danlí, el paraíso, nuestro compañero Julio Ruiz nos informa que nuevamente las autoridades municipales de Libre y Texiguad se pronuncian por el mal estado de sus calles terciarias. Exigimos a los mandos intermedios, a quien competa, pues, de que nos den respuesta inmediata. Y, bueno, sé decirle que estamos esperanzados de que sí nos van a dar una respuesta. Ojalá y seguimos luchando hasta que se nos considere. Asimismo, una de las entradas de la ciudad del paraíso que conduce hacia la terminal de transporte se ha construido en una área recreativa de uso peatonal. Mucha gente que va a correr, van en bicicleta y corría en bastante peligro. ¿Inversión? La inversión desde 600 mil empiras, tanto en lo de la pérgola, un adoquinado de calidad. Por otro lado, el actual ministro de la SAC, Mauricio Guevara, afirma que el proyecto de riego para el Valle de Jamastrán será retomado en los siguientes meses. Yo la última videollamada la tuvimos la semana pasada y yo le hablaba de 10 días de plazo para tener una respuesta como gobierno y si no nosotros como gobierno vamos a tener que tomar otra decisión. La actual directora de la región departamental de salud afirma que la consulta externa que está en funcionamiento en el barrio Pueblo Nuevo de la ciudad de Danli no se moverá al nuevo hospital. Así es, no se mueve, verdad, los pacientes han sido muy insistentes y créanme que creo que todos los médicos y la gente que trabajamos para salud no debemos a ellos. Desde Colón, nuestro compañero Oscar López nos informa que se reportan bajas en las ventas del mercado municipal de Bonito Oriental. Sí, fíjense que este año ya han comenzado bien bajas las ventas ya que la economía está un poco caída, pero es común, nosotros ya estamos acostumbrados a los tiempos, a las temporadas de que las ventas en estas temporadas bajan, pero de ahí van aumentando un poco. Asimismo, pobladores solicitan que se repare el corredor agrícola, ya que este cuenta con una gran cantidad de baches. El desvío de Catacamas a caer a Hualaco está bastante mal, hay muchos baches, yo estos días en ese carro que lo ve ahí, quebré la hoja madre del resorte. Atendiendo las denuncias de barrios y colonias, un poste se encuentra a punto de ceder en el barrio El Edén de Tocoa, Colón. Nuestro compañero Gustavo López desde Puerto Cortés nos detalla que este martes se realizó la audiencia contra Mauricio Ortega, comunicador social de Omoa. Sesión de Corporación Número 50 se realizó en tiempo y forma y vuelve la aparente gobernabilidad al municipio de Puerto Cortés. En otro orden de noticias, continúan los accidentes en Puerto Cortés. Un joven terminó en un centro médico luego de accidentarse en su motocicleta. Un joven se trasladaba en su motocicleta hacia su trabajo y se percató tardíamente de una llanta que estaba en el centro de la calzada. Al impactar ahí, pues él volcó con su vehículo. Breves informativas con nuestros periodistas.